me acaba de llegar otro cd desde japón este es de zar que no conoce azar 8 en este álbum bueno es de 8 centímetros el cd solamente es el single in my arms tonight perfecto y ella lamentablemente ya murió bueno vamos a ver muy emocionado nunca había tenido un disco de ocho centímetros perfecto este de qué año es del 92 9 de septiembre del 92 guau guau perfecto muy bonito no sé si vaya a funcionar este este pequeño disco esperemos que sí vamos a verlo esto excelente como si ahora que por acá como se abre excelente no te rompas perfecto listo y su me murió en el 2007 sí creo que sí se cayó y murió excelente el disco qué pequeño qué pequeño vamos a ver no sale no sale oye está muy raro oh ya qué hice perfecto nada espectacular solo es el single y creo que esta es la letra excelente pues vamos a probarlo esperemos que funcione ok 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 excelente excelente ay siempre listo y abrimos perfecto perfecto si es el 92 este disco esperemos sirva funcione por favor funciona si si que buena música a la 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 Y esto ya es difícil conseguir Perfecto Perfecto, perfecto Tenía un poco de miedo Porque al ser tan pequeño de 8 centímetros No pensé que fuera a funcionar Pero sí Excelente Listo Ya solamente son 4 pistas Y eso es todo Listo Pues sí Bastante bien Excelente Lo volvemos a poner acá Listo Pues muy bien todo Excelente Espero poder conseguir más de estos Excelente Muy bonita La impresión excelente Todo muy bien Pues muy bien No 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 Yo No